Pond Talk Live es un programa de radio donde se le da la oportunidad a todos en participar y saber lo que vale sus tesoros por expertos en el área de empeños. Escuche para saber el valor de oro, joyas, bolsas, accesorios electrónicos y todo lo que usted tenga de valor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en KRLB, 1340 AM. KRLB, 1340 AM. Mejor precio por su oro, plata, diamantes y otras cosas de valor. Ven y visítenos en la casa de empeño conocida mundialmente, Famous Max Pond, aquí en Las Vegas, en la esquina de Sahara y Jones. O visítenos por internet, maxpondlv.com. Buenas tardes, mi linda gente aquí de Las Vegas. Yo soy María y estamos también con Diana aquí en Max Pond. Somos una casa de empeño que estamos localizados en la esquina de la Jones y la Sahara. Nuestro show se llama Pond Talk Live en español. Si es primera vez escuchando nuestro programa, ustedes saben, estamos aquí cada miércoles de 4 a 5. Si ustedes gustan llamarnos con cualquier pregunta que tengan sobre el empeño en cuanto estamos comprando el oro, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, llámenos. Las líneas están abiertas. El número aquí es el 835-1340. Otra vez el número aquí es el 835-1340. Sí. Bueno, pues ya están. Estamos aquí, como dijo María, todos los miércoles en vivo desde la casa de nosotros, Max Pond, que estamos en la esquina de la Jones y la Sahara, abiertos todos los días. Todos los días de las 9 a las 6 de la tarde. Tenemos bastante gente que habla español aquí. Está María, estoy yo, Diana, está Laura y tenemos un muchacho que se llama Iván. Con mucho gusto. Por favor, vengan a visitarnos, ¿verdad? Somos Casa de Empeño. Pues, ¿qué quiere decir, verdad? Que compramos cosas, vendemos cosas, hacemos préstamos, de todo, ¿verdad? Un poquito de todo, ¿verdad? Si están buscando ustedes algo en particular de comprar o a lo mejor en vender y nos saben a lo mejor el valor, vengan a vernos. Con mucho gusto los podemos atender. Tenemos muchas especiales, promociones que tenemos para empeños. Así es. Diana, vamos a este, antes de empezar el show, dar gracias a los patrocinadores. ¿Quiénes son? Sí, pues, claro, vamos a darle gracias a los patrocinadores. Ándale, se me fue la... Se te chispoteó, como digo yo. Uno de los patrocinadores es Fashionden. Es una compañía que está en California que nos ayuda bastante en las cosas de marca. Marca, siendo ropa, zapatos, bueno, bolsas de todo. Un poquito de todo. Claro que sí. Y, bueno, ellos, si nosotros, hay algo que nosotros no podemos vender o tenemos dificultad en vender, ellos son expertos más bien porque tienen mucha clientela allá en California donde siempre están buscando de todo tipo de marca, de cosas, ¿verdad? Si tienen algún especial que también, pues, que a lo mejor nosotros hemos tenido dificultad en tomar o vender, tenemos a, bueno, tenemos a mucha gente, la verdad, en todo tipo de categorías. Tenemos mucha gente que ellos venden, aceptan también cosas así y, bueno, los pueden vender un poquito más rápido. Así es. Este otro de nuestros patrocinadores viene siendo este, ¿qué, Diana? Ya se me chispochó también a mí. Mire, como que no empezamos bien, ¿verdad? Uno de ellos también es Sahara Coins. Si ustedes tienen monedas y quieren a lo mejor saber el valor exacto por la moneda, pues, con mucho gusto también pueden ir con ellos a verificar, pues, el valor, ¿verdad?, de moneda. Nosotros aquí también las aceptamos siendo oro o plata, claro, ¿verdad?, dependiendo del peso, pero hay unas, hay veces que ustedes no quieren vender, quieren hacer un préstamo en esas monedas. Nosotros podemos hacerle préstamo, pero si quiere vender, también podemos darle dinero, pues, para venderlo, pero mucha gente le, bueno, le gusta ir a los lugares así, ¿verdad? Sí, porque también a veces ellos pagan más sobre la historia de esa moneda, este, del año, y, ¿cómo te digo?, la historia que tiene esa moneda, ellos pagan un poco más. Sí, pero es venderlo, ¿verdad?, ya si quiere un préstamo, pues, ya sabe, aquí con nosotros puede ser ese préstamo, ya que puede recoger esa moneda. Sí, mientras tenga, mientras esa moneda tenga valor, claro que sí se puede. Sí, por supuesto que sí. Este, antes de empezar, este, tú habías dicho de los patrocinadores Fashion Bend, si ustedes quieren, este, ver la línea de cosas que ellos tienen de venta, pueden ustedes, este, ir a la página web de ellos, que es el www.fashionbend.com, y ahí usted puede ver todo lo que ellos tengan ahorita de venta, como dijo Diana, tienen zapatos, tienen ropa, tienen bolsas, tienen de todo. Sí. Y a buen precio. A muy, muy buen precio, igual aquí nosotros también, saben que si, si ustedes están escuchando por primera vez, nosotros también tenemos una página web, donde vendemos, pues, todo el inventario que tenemos aquí en el local. Si gustan tomar, la página web de nosotros es el www.maxpondlv.com. ¿Y otra vez? Otra vez. Héchaselo tú, María. No, se me va a chispotear como siempre. Se le traba la lengua, como dicen por ahí. No, la página web de aquí, de Max Pond, es el www.maxpondlv.com. Y, pues, esperamos que, pues, que chequea la página, y hay muchas cosas, bueno, el software, el programa que tenemos nosotros es, bueno, es para darle información sobre todo lo de casa de empeño, ¿verdad? Las cosas que vendemos, las cosas que usted quiere vender o que usted quiere empeñar. Si tiene alguna pregunta en específico, a lo mejor tiene algo guardado por tiempo y no sabe si tiene valor, quiere llamar, con mucho gusto, llame. Nosotros, pues, le tratamos de responder lo más que podemos, ¿verdad? Y, pues, darle los estimados y, bueno, lo que sea, ¿verdad? Somos su línea de información. Por eso estamos aquí todos los miércoles en vivo. Desde, bueno, aquí ahorita estamos en la casa de Max Pond. Y estamos esperando cualquier llamada, pregunta, o si quiere llamar para decir, contar una experiencia, o si ha visitado aquí, por favor, llamen. Nos invitamos a que llamen a decir cómo le fue la experiencia, pues, comprando aquí o vendiendo, lo que sea. Así es. El número de aquí es el 835-1340. Llámenos, queremos saber de ustedes. Este, como tú estabas diciendo, Diana, hace ratito del sistema que tenemos, que la gente ya puede meterse a la internet y ver nuestra tienda, ver todo lo que tenemos de venta, desde zapatos, desde bolsas, la joyería, herramienta, arte, todo. Todo. Todo lo que tenga precio lo va a ver sobre la internet. Claro que sí. Y usted puede ver fotos, puede ver descripción, hasta puede ser su oferta también. Sí. Y si usted, tal vez, este, pues, se le hace difícil, este, llegar a nuestra tienda porque sale ya muy tarde el trabajo, pues, no tiene, no tiene este, ah. El horario, pues, no convive, ¿verdad? Sí. Y usted, como le digo, se lo podemos mandar a su casa también. Ajá. Entonces, es algo muy fácil que uno ya puede comprar por internet y se lo mandan a su casa. Igual tenemos la misma, pues, misma garantía, ¿verdad? Si usted es por aquí también, ¿verdad? Y como dice María, no puede venir a comprar personalmente aquí en persona. Ah, pues, tenemos garantía también. Entonces, no más porque está comprando por internet, no quiere decir que no tenga garantía. Pues, por supuesto que sí hay. Tenemos garantía en todo, en todo lo que pueda usted comprar. ¿Sabes? Otra de las cosas que, ah, la gente no sabe, que también aceptamos son, son las armas. Sí. Las armas. Las aceptamos para el empeño. La gente también las puede vender. Y si usted quiere comprar, también puede, este, comprar por internet. Sí. Un arma en específico que he visto, que vio, pues, en el internet, con mucho gusto, se lo enseñamos, ¿verdad? Queremos que, pues, que vea bien. Si usted está interesado en comprarlo, pues, queremos que lo vea y, pues, a mí me gusta tocar, ¿verdad? Si yo voy a comprar algo, yo quiero verlo en persona, quiero ver que está, pues, bien, con buenas condiciones en persona. No, y deja eso. ¿Tú cuántas armas no has comprado de aquí, Diana? Bastante, fíjate, tengo colección. Esta Diana parece Rambo. No, me estoy, me estoy poniendo lista para el, como dice mi esposo, el zombie apocalypse. Que se vengan los zombies. ¿Tú crees esa Diana? No, no. Bueno, mi esposo es militar y le gustan mucho las armas y, como, empecé por él. Él tiene una colección y yo estoy empezando, pues, y la verdad es que sí es divertido, aparte de eso por seguridad en mi casa, ¿verdad? Pero sí es divertido irme de vez en cuando a, a echar, ¿verdad? A practicar. Pues, sí. No, a practicar. Está suave, pero si ustedes, como por seguridad igual, si ustedes quieren vender o pueden apartar, la verdad, si ustedes no se quieren deshacer, pues, de esa arma, ¿verdad? Pueden venir aquí a hacer un préstamo mínimo, si gusta. Y ya, pues, ya tiene más seguridad en su casa, ¿verdad? Si tiene niños curiosos, ¿verdad? Y, y no confía que esté su arma en casa, pues, puede venir aquí. Aquí todo está asegurado, está guardado, en, todo tiene candado. Y, pues, así, ¿verdad? Mantiene más seguridad, si gusta. Y, sí, y sabes que trabaja el empeño igual. Trabaja igual como que uno estuviera empeñado una cadena, un reloj, una herramienta. Es el mismo interés. El empeño funciona casi igual. Es, le damos 90 días y el interés, como dice Diana, es igual, que es el 13%. Pero, lo único que es, es diferente, es que cuando usted venga a retirar esa arma, le cobran 20, el Estado, pues, le cobra 25 dólares más por hacerle un chequeo de antecedentes. Antes de nosotros, este, regresar esa arma para atrás. Y, claro, esto es para la seguridad de, de todos. De la comunidad. De ustedes, sí. Claro que sí. Queremos saber, pues, bueno, más bien, es poco más de maría, es el gobierno, es el Estado, ¿verdad? Quieren saber si van a regresar un arma a alguien que, pues, no han cometido felonías, no han hecho nada así, ¿verdad? Queremos mantener la comunidad, ¿cómo se dice? Pues, safe. Seguro, ¿verdad? Seguro. Pero, no, es cierto, Diana, este, imagínate si uno, pues, viene y empeña esa arma y tal vez hizo algo, ¿me entiendes? Hizo algo individuo y luego ya viene y empeña esa arma y ya después dice, no, pues, quiero venir otra vez a sacar mi arma y ir a hacer otra, otra cosa por ahí. Y, uno sin saber, oh, sí, aquí tienes y, no, uno tiene que tener esa seguridad, ¿me entiendes? Aquí, en la verdad, en cualquier otra casa de empeño, si uno va a comprar un arma o sacar un arma de préstamo, siempre se corre ese chequeo de antecedentes. Siempre se va a correr. Entonces, por ley. Sí, por ley. Y, más bien, pues, como dijimos, la seguridad de todos, que está bien. Pues, ya saben, si ustedes están interesados en comprar o empeñar o vender, saben dónde venir a Max Pond, de nuevo, el número que pueden llamar ahorita, ¿verdad? Aquí a la cabina es el 835-1340, 835-1340. Si ustedes, a lo mejor, están interesados en, no sé, mañana, ¿verdad? Paso mañana, quieren llamar, el show es en vivo, hoy, los miércoles, nada más. Cada miércoles. Pueden llamarnos aquí a la tienda. El número de la tienda es el 702-253-7296. ¿Cuál es el número, María? Ay, Diana, me estoy acá queriendo dormir tú. Es el 253-7296. 253-7296, ¿ok? Bueno, pues. Para que te quede claro. Sí, clarísimo, ¿verdad? Bueno, los invitamos, por favor, vengan a conocer un poquito aquí, ¿verdad? Siempre tenemos a alguien que necesita mejor un sistema de juego, una tableta, una bolsa a lo mejor. Una guitarra, mira, cuántas guitarras no tenemos. Sí, tenemos muchas cosas de, bueno. De instrumentos. Instrumentos. Tenemos también, lo que tenemos mucho, son, pues, ¿cómo se dice? Las cosas coleccionales de deportes, fotografías firmadas, tenemos las playeras, bueno, bastante aquí que hay que escoger y mucho, mucho arte. Si a ustedes les gusta, pues, coleccionar el arte, pues, tenemos bastante. Y muy bonito. Y a buen precio. Sí. Y como dijiste tú hace rato, ya tenemos el sistema de apartado. Mi favorito. Claro, a mí también. ¿Cuántas cosas no hemos apartado aquí, Diana? Bastante, pero, pues, funciona increíblemente porque no nos cobran, bueno, a nosotros, a todo el clientel, bueno, al quien quiera venir a apartar, no hay cargos, no hay intereses, es todo completamente, pues. Cero interés. Cero interés. Cero, cero, no hay cargos, como dice Diana. Este es ya si usted viene y le gusta la bolsa, vamos a decir, este, esa guitarra bonita que tenemos ahí. Y si a usted le encantó, pero no tiene el dinero para llevársela, sabe que pongo un depósito. Ya poniendo ese depósito, este, le damos 30 días o le podemos dar un poquito más tiempo y a usted viene y da sus pagos. Y como dice Diana, no cobramos interés. Cada pago que usted haga va a ir sobre el balance de esa guitarra o de esa bolsa. Sí, y pues siempre tenemos especiales, aunque, aunque le demos un precio especial, ¿verdad? Porque siempre, la verdad es que siempre se descuentan las cosas, tenemos, aceptamos las ofertas, ¿verdad? Y ya sabe, pues aquí diario nos dan muchas ofertas, aceptamos bastantes ofertas, así que de tomos con nosotros aceptando una oferta, puede usted apartarlo, ¿verdad? Y pues claro, nos gusta más que se pague todo en un día, ¿verdad? Pero también tenemos más especiales, ¿verdad? Si usted está comprando variedad, múltiple. Sí, tenemos, tú sabes, Diana, que siempre hay esa persona que llega y, pues tú sabes, como mujer, nos encantan esas bolsas. Y tú sabes cuánto cuestan las bolsas cuando tú vas a Macy's o vas al Fashion Show, ¿verdad? Ah, sí. Este, tú entras y, pues, siendo mujer, hey, yo ocupo una bolsa negra, ahora una blanquita, quiero una... No, no, cállate, mira, yo quiero una bolsa, luego la cartera y luego los zapatos, ¿verdad? Yo las quiero todas. No, bueno, pues al regresar vamos a hablar un poquito más de las promociones que tenemos para empeñar, pero pues en un ratito ya le damos más información. Usted ha escuchado mucha plática del oro en estos días. Con los precios de oro tan más altos como nunca, es como si hubiera un tornado. La casa de empeño conocido mundialmente Max Palm es su lugar para llevar su oro aquí en Las Vegas. No lleve su oro a cualquier lugar donde le paguen centavos por el valor de su oro. Pero lleve su oro donde sí le dan lo que en realidad vale su oro. Y le garantizamos el mejor precio por su oro, plata, diamantes y otras cosas de valor. Ven y visítenos en la casa de empeño conocida mundialmente, Famous Max Palm, aquí en Las Vegas, en la esquina de Sahara y Jones. O visítenos por internet, maxpawnlb.com. On Talk Live es un programa de radio donde se le da la oportunidad a todos en participar y saber lo que vale sus tesoros por expertos en el área de empeños. Escuche para saber el valor de oro, joyas, bolsas, asesorios electrónicos y todo lo que usted tenga de valor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en KRLB, 1340 AM. On Talk Live es un programa de radio donde se le da la oportunidad a todos en participar y saber lo que vale sus tesoros por expertos en el área de empeños. Escuche para saber el valor de oro, joyas, bolsas, asesorios electrónicos y todo lo que usted tenga de valor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en KRLB, 1340 AM. Hola Las Vegas, estamos aquí de regreso en Pons Talk Live en Español. Soy Diana. Yo soy María. Y pues estamos en vivo, aquí en Max Palm, que estamos en la esquina de la Jones y la Sahara. Estamos en vivo todos los miércoles de las 4 a las 5. Mucha gente dice que nos escuchan los lunes, los viernes. Es que la verdad es que pues tocan el... Sí, lo repiten. Sí. Todos los días. Y se dice, pues, entiendo, ¿verdad? Pero se nos enojan un poquito porque dicen, no, estuve llamando, no me contestaron. Pues es vivo solamente los miércoles de las 4 a las 5. Pero mire, aquí les va el número de la tienda por si quieren comunicarse con alguna de nosotras. El número de la tienda es el 702-253-7296. Pero si nos gusta llamar aquí, estamos en vivo otra vez, el 835-1340, 835-1340. Llámenos con cualquier pregunta que ustedes tengan. Aquí estamos. Somos su línea de información. Llámenos. Bueno, dijimos que íbamos a hablar un poquito de las promociones que tenemos, ¿verdad? Esta promoción, fíjate que ya no es nada nuevo. Lo seguimos dando porque fíjate que sí ha ayudado a mucha gente. La favorita promoción ahorita es, si usted está empeñando por primera vez aquí en Max Fund, el primer mes va a ser completamente gratis. No importa el dinero que le presten, 100 dólares, 1,000 dólares, 500 dólares, lo único que va a pagar es 5 dólares de proceso por cada préstamo. Entonces, si ya le prestamos 1,000 dólares, nomás va a pagar 1,000 dólares más los 5 dólares de proceso por esos primeros 30 días. Nada de interés. Y fíjate que eso está bonito, Diana, porque tú sabes, si tú vas al banco y sacas un préstamo solamente por un mes, te van a cobrar intereses. Claro que sí, aunque te cobran que un 1.9%, ¿verdad? O 2%, pero te van a cobrar, ¿verdad? Nosotros aquí estamos dando pues esta promoción. Cualquier persona que venga a empeñar por primera vez aquí en Max Fund, el primer mes va a ser completamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es anunciar que lo escuchó en este programa. Pregunte por Diana, por María, por Laura, por Iván, si gustan hablar en español, ¿verdad? Claro que tenemos a mucha gente aquí hermosa, ¿verdad? Que también puede atenderlos. Claro que sí. Si está conforme con hablar inglés, ¿verdad? Pero esa promoción es, la verdad, está ayudando a mucha gente, nos está llegando bastante gente. Claro que sí nos llega mucha gente que nos escucha, pero no nos llama. No, no les dé pena. Si ustedes tienen cualquier pregunta sobre el oro, sobre, no sé, algo que usted tenga ahí. ¿Sabes qué, María? Como siempre decimos lo mismo. Hay gente que tiene cubetas, tiene su cajita de bolsas, ¿verdad? De joyas. Y no saben si tiene valor o no. Pues, mire, los estimados son completamente gratis, así que traga la cubeta, traga la caja, traga la bolsa, y nosotros aquí la examinamos todo. Pero sabes que, como tú dices, Diana, siempre nos llega esa persona, ¿verdad? Que sí nos trae gente que, pues, que los fines de semana se van a los yard sales, se van al swami, y a veces el swami también, a veces venden cosas que ya son usadas. Y a veces nos llega gente durante el fin de semana, y nos dice, ¿sabes qué? Acabo de ir a esta yarda y compré eso, pero no sé si tenga valor, o no sé si es de oro o de plata. Y fíjate que mucha gente, pues, sale con su denerito, la verdad. Me dice, no, yo pagué cinco dólares o tres dólares por esto. Sí, pero hay veces que se llevan, compran como cinco o diez dólares, pero una bolsa, ¿verdad? Como dicen, ¿aquí está una bolsa de joyas? Sí, como de fantasías, son cosas de fantasía, pero salen cosas que son de oro. Tenemos una llamada, Diana, vamos a ver quién nos está llamando. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está, Consuelito? Bien, aquí vamos a la casa a descansar. Ah, qué suave. ¿Y cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, me ha ido bien, gracias a Dios. Estoy aquí, este, en el autobús rumbo para la casa y en un ratito llegamos. Ah, bueno, y pues aquí, ¿está escuchando ahorita? Sí, traigo mis audífonos. Ella siempre oye en fiel, ¿verdad? Fiel a Consuelo, qué bueno. Oiga, ¿y qué pasa hoy? Tengo tiempo que no la veo, ya no viene a visitar. No, ahorita no he ido, no te dije el problema que tuve. Sí, 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 no se acordó. Ajá, sí. Entonces, ahorita no había ido para allá, pero en esta semana que viene yo creo que ya me voy otra vez para allá. Sí, sí. Y me eché una vueltecita para verte porque sí, ya te extraño. Gracias. Escuchaste, Diana dijo, ya te extraño. Es que no te conoce, Diana. Es que todavía no me conoce. No te conoce. No, no te conozco más. Sí, yo creo que María se está escondiendo ya, ¿eh? Oiga, ¿dónde te escuchas hace ocho días, María? No, es que estuve enferma la semana pasada y pues no, no pude. Sí, nomás oye a Dianita y a Están. ¿Laura? ¿Laura? A Laura, ajá. Sí, sí. No, pues este, pues no, tenía a mi niña enferma. Y este, pues sí. Tú sabes ahorita con las alergias y el asma y todo esto, pues uno, pues se enferma con... Y a veces este viento, este viento que está ahorita, pues yo a toda la gente le digo, la gente que tiene problemas respiratorios, tienen que cargar su máscara porque ahorita con este aire que está, se enferman. Sí, está bien fuerte. Es peligroso para alguien que tenga, que tenga ese problema de asma o alergias. Sí. ¿Pero ya estás bien? Sí. No, era mi niña la que estaba enferma, pero ya está, ya está mejor, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Bendito sea Dios. Sí, sí. Oiga, les iba a preguntar que si tienen teléfonos de casa inalámbricos. Ah, de casa, fíjate, ahorita en este momento no tenemos, son, fíjate que son popular, mucha gente ahorita trae celulares, ¿verdad? Pero sí hay mucha gente que nos pide todavía los teléfonos de casa, ¿verdad? Y pues no, disculpa, Consuelo, ahorita en este momento no tenemos, pero sí nos llegan de vez en cuando, ¿eh? Ah, bueno, voy a estar me dando mis vueltas porque necesito uno. Ándale, muy, muy, ya sabes. Bueno, me dio gusto saludarlas, cuídense. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Igualmente, se cuida. Disfruta tu día. Igual. Ok, gracias, igual, bye. Bye, bye. Bye, bueno, pues, mi gente, Consuelo es una señora que siempre nos ha escuchado, nos ha seguido desde que pues empezamos el programa, ya va pasando el año, ¿verdad? Algo así. Y no, bien fiel, bien dulce, siempre viene a visitar, viene a conocer, sé unas cositas. Yo todavía no la conozco, pero, y aunque no la conozco así, ¿verdad? Sé su, conozco su voz y todo, pero todavía no he puesto, pues, su carita con la voz, que siempre nos llama. Ese día que pongas la cara con la voz. Es cierto. Pues ya, ya sabe, Consuelo, tiene que venir a verme, porque yo todavía no la conozco y tengo que, pues, poner su carita con esa voz que siempre, que siempre nos llama y esa persona muy bonita que es fiel a nosotras. Usted ya sabe, yo descanso domingo y lunes, eso, no venga esos días, porque yo no estoy aquí. Bueno, pues, sí. Bueno, María, otra de las, otra promoción que tenemos es a los jubilados y las familias militar. Militar, ajá. Si ustedes también necesitan una ayuda en un préstamo, ¿verdad? Ustedes nomás tienen que venir a decir, que escuchó, pues, la promoción en la radio, pregunte por alguna de nosotras y que diga, pues, hey, oí que si, si soy jubilado, si soy de familia militar con ID, puede venir y le damos a dar un interés especial, ¿verdad? Si usted ya ha empeñado con nosotros, ya tiene historia con nosotros, ¿verdad? Sí. Le bajamos el interés. Sí. Y sabes que eso es algo muy bonito, Diana. Sí. Porque como lo que tú vas a decir, ya sé lo que vas a decir tú. Me las sacaste de la boca. Sí, porque así como Diana iba a decir ahorita, ¿verdad? Es algo bonito porque igual a ella, yo ya hemos trabajado, pues, en otras casas de empeño por bastante años y no hay otra casa de empeño que dé esos servicios, ¿verdad? Que entiende, pues, a la comunidad. Especialmente a nuestra gente que está jubilada, que agarra su cheque cada mes, el día 3 o el día 5. Sí, el que te paguen o no. Y qué les están pagando. A veces no les rinde el dinero. No. Y ocupan ese dinero extra. Si vienen a hacer un empeño, ocupan ese dinero extra tal vez para comida o para un bill que les subió la luz. El bill de la luz estuvo muy alto o para cubrir otros gastos, otros pagos, ¿verdad? Y es bonito lo que nosotros hacemos para ellos porque, como tú dices, ellos cuentan solamente en una cantidad por mes. Y ya teniendo un préstamo es como... Es agregando más, ¿verdad? Claro. Es como teniendo otro bill. Pero aquí en Max Pond le damos ese interés especial. Especiales, va a ser más bajo de lo que regularmente cobramos. Realmente todas las casas de empeño cobran 13% y ninguno es fijo. Todos son fijos, ¿verdad? Todos. Ninguno les baja, para nada. Esto se debe, se debe porque se debe. Nosotros aquí queremos ayudar, pues, sabemos que hay una gente que les da dificultad, pues, a pedir, ¿verdad? A hacer los pagos. Como dijo María, la gente jubilada, ¿verdad? Sabemos que es difícil. Una vez que le paguen al mes, la verdad que sí es difícil. Sí, hay veces que es difícil para nosotros que nos pagan, pues, dos veces al mes, ¿verdad? Pero una vez al mes lo puedo ver que sea un poco difícil y queremos ayudar, pues, a los jubilados. Y también, claro, pues, a la familia militar, que, pues, sabemos que hacen mucho también por mantenernos seguros, ¿verdad? Sí. Y a gusto aquí. Y, pues, queremos ayudar a todo tipo de la comunidad. Entonces, tenemos esa promoción de los jubilados y militar. También tenemos la promoción de si usted está empeñando por primera vez, le vamos a dar cero interés el primer mes. Bueno, pues, son muchas especiales. Sí, y son especiales bonitas porque igual lo voy a decir otra vez. No hay otra casa de empeño que les va a dar un mes gratis. No hay otra casa de empeño que si usted está jubilado y nomás le pagan una vez por mes. Que le van a reducir. Que le van a reducir ese interés, ¿verdad? No hay otra casa de empeño que va a hacer todas estas cosas especiales para ellos. Porque tú sabes muy bien, Diana, que el interés es fijo y nada más. Otra cosa que nosotros ofrecemos es los apartados. Nosotros no cobramos multas si usted cancela su apartado. No se va a multar nada, no le cobramos nada. Si usted viene a decir, ¿sabes qué? Me cambié de idea, ¿verdad? O no lo puedo pagar. Quiero cancelar el apartado. Pues, no te vamos a cobrar para apartar. No cobramos. Para cancelar, ¿verdad? Si tú lo quieres cancelar, lo cancelas y te damos dinero para atrás. Otros lugares toman que el 10%, el 5%, siempre va a haber un cargo. Si uno cancela. Qué feo, ¿no? Porque yo, pues, la verdad, me gustaría que me dieran todo mi dinero para atrás. Sí, así es. Pero lo que hemos estado haciendo, Diana, tú sabes que yo soy la encargada de los apartados. ¿Por qué te da risa, Diana? Es que me hiciste una cara como chale. ¿De qué hablas, Diana? Y vieron a Diana bien roja hasta ahorita, como un tomatito. Sí, sorry. No, lo que yo te quiero dar a entender, Diana, es que cuando uno hace un apartado, exactamente, no cobramos intereses. No cobramos, ya si usted va a cancelar ese apartado, no cobramos. Si usted lo coma de otros lugares que te cobran, ¿qué? Como el 10%. Lo que tú hayas puesto, ellos te cobran un porcentaje de eso y que te van a regresar para atrás, ¿me entiendes? Aquí nosotros no le cobramos nada, pero lo que regresamos es crédito a la tienda cuando es un apartado. El crédito. El crédito. María es la jefa, pues, de los apartados. Ella se encarga de todos los apartados. La jefa de jefas. La jefa de jefas. Ponme la canción, la jefa de jefas. No, sí, bueno, pues, María siempre se encarga de los apartados y, pues, ella conoce un poquito más de los apartados. Disculpen. Ella es, como dije, la jefa de los apartados ahí. Ella se encarga en mandar los mensajes, los, ¿cómo se dice? Anuncia, pues, que ya viene su día para hacer los pagos. También ella se encarga, si recibe llamadas diciendo que, pues, necesita unos dos, tres días más. Bueno, ella también encarga en las extensiones esas. Pero, pues, muchas, muchas ofertas que ofrecemos. Ya saben, los invitamos a que nos llamen, pero vamos a ir a un pequeño receso. Ya regresamos en unos minutos. ¡Gracias! Vale su oro y le garantizamos el mejor precio por su oro, plata, diamantes y otras cosas de valor. Ven y visítenos en la casa de empeño conocida mundialmente. Famous Max Pond. Aquí en Las Vegas, en la esquina de Sahara y Jones. O visítenos por internet. MaxPondLV.com Pond Talk Live es un programa de radio donde se le da la oportunidad a todos en participar y saber lo que valen sus tesoros por expertos en el área de empeños. Escuche para saber el valor de oro, joyas, bolsas, accesorios electrónicos y todo lo que usted tenga de valor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en KRLV, 3 y 40 AM. Buenas tardes, mi gente. Ya estamos aquí de regreso en Pond Talk Live en Español. Yo soy María y estamos con la... Laura. Laurita. Laurita. La señora Laura. O señorita Laura. ¿Cómo le dicen a... Pero señorita Laura. Pero señorita Laura. Ella me pega. Bueno, pues, ya estamos aquí de regreso. Somos una casa de empeño. Estamos localizados en la esquina de la Jones y la Sahara. Si todavía ustedes no han llegado aquí a nuestra tienda a verla... Yo todavía digo nuestra nueva tienda porque todavía está nueva. Cada vez que viene un cliente o alguien adentro, huele a pintura. Huele a... Yeah. Así dicen. Oh, todo huele a nuevo porque todavía está nuevo. Y me bañé hoy también. Está Laura. Pues ya saben. Si no nos han visitado, vengan a vernos. Si buscan algo en particular, tal vez unos tambores, una guitarra, algo de deporte. Tenemos tantas cosas de deporte ahorita. Ya, no le puedo decir cuántas cosas tenemos de deporte. Tenemos de base, tenemos de básquetbol, tenemos de fútbol, tenemos de cuadros de luchadores. Tenemos cuadros de béisbol, que juegan béisbol. Y también, si están viendo las Olimpiadas ahorita, pueden venir a ganar una playera de Drexler, que de todos modos no es básquetbol. Ahorita no están jugando básquetbol en las Olimpiadas. Es de los Estados Unidos. De todas maneras van a tener algo, una playera de los Estados Unidos. Y también, ya que se están poniendo bonitos los días, pueden venir a agarrar esos palos, no sé cómo se llaman, del golf. Ok, ya dijiste, es golf. Golf. No, pues, los palos que necesitan para el golf. Esta, Laura, cómo me sufrir. Pero, en Mount Charleston, todavía hay poquito de nieve, ¿verdad? Pueden ir a agarrar botas. A mí se me hace que con este solecito, como que ya no hay. Pero más, más arriba. Yo digo, todavía es el invierno, ¿no? No sé. Ya estamos, ya primavera, ya está, ya tocando la puerta, mira. Full effect, yeah. No, pues, de todos modos, si quieren, ya se inspiraron con las Olimpiadas, pueden venir aquí y ganar sus skis y sus botas de snowboard y a ver si pueden hacer eso. Que se vayan a Colorado. Ahí sí hay mucha nieve allá, yo creo. Pues, sí. Y, ¿sabes qué iba a decir, te contesto hace un poco, que vino unos tres muchachos y luego vieron la playera que tenemos de Bryant? Y los tres muchachos estaban, hey, el Kobe Bryant nunca jugó por los Sixers porque es una playera de los Sixers. Y ahí estuvieron por unos tres minutos hablando, oh, ¿de quién será? Y yo les dije, es el... Ya, porque estaban ellos hablando diciendo que no era original, que porque Kobe Bryant nunca jugó con los Sixers. Sí, y les dije, pues, ¿por qué no saben? Pues, no saben. Y luego les dije, pues, es de su papá, el Yellow Bean Bryant. Él jugó por los Sixers por un rato y luego me vieron como que, ¿cómo sabes? ¿You know? No, pues, sí, so. Es que si no saben, Laura aquí es fanática del deporte. Si usted le hace una pregunta sobre el soccer, sobre el fútbol, sobre el básquetbol, sobre no sé qué tanto, ella se lo va a contestar porque ella es fanática. A veces digo yo, ¿tú eres... qué eres? A veces le digo yo, ¿eres mujer o qué pasó? Porque a ella le encanta el deporte. Es como que fuera... le digo yo, one of the boys. One of the boys. Juan, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo han estado ustedes? Muy bien, gracias. Mira aquí, pues, en nuestro show. ¿Es primera vez que usted nos llama? La segunda vez que llamo. Sí, Juan, ¿cómo estás? Sí, sí, me acuerdo, has llamado al programa. Bueno, si están escuchando, quiero presentarles a Juan. Él es, fíjate que es un gran amigo, pero también él trabaja para... Es para... es otometrista, ¿verdad? Correcto. Yo trabajo en una compañía que se llama Lens Crafters. Ándale. Oh, wait. Lens Crafters. Todo eso para la gente, pues. Claro que sí. Y, bueno, pues, Juan ha venido aquí, ha comprado, ha visto el local, ¿verdad? Y, bueno, tiene un poquito de experiencia, pues, trabajando aquí con nosotros, ¿verdad? Lo que me gustaría decir, Juan, es que, ¿cómo fue la impresión que tuviste viniendo aquí? ¿Te gustó el servicio? Si es malo, dilo, por favor, que nos gusta también saber las cosas malas para arreglarlas, ¿verdad? ¿Cómo te vas a dar? Pues, mire, la verdad que, pues, yo estoy muy impresionado con el nuevo local. El anterior también, pero el nuevo hasta mucho más. Nunca he empeñado nada, solo he comprado cosas ahí, pues, en realidad los precios han sido excelentes, los productos han sido excelentes, incluso el servicio ha sido muy, pero muy bueno. Gracias. Simplemente busquen a Diana, Diana es excelente en el servicio al cliente. Y yo refiero mucho a mis familiares ahí, compro muchas de las cosas que tengo que comprar ahí también. Muchas gracias. Televisiones, bolsas, todo, 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 he comprado ahí, computadoras. Sí, fíjate que sí. Si buscan algo a ti, vayan a buscar a Diana. Sí, sí, Juan ha sido muy fiel, siempre, si necesita algo, siempre ha venido aquí con nosotros, ¿verdad? Siempre viene y le, bueno, increíbles precios también. Juan, háblame un poquito más. Mira, tú que estás hablando ahorita, dices que trabajas en LensCrafters. Quiero decirle a la comunidad que otra razón que a lo mejor pueden necesitar o pueden usar nuestros servicios es, si usted o un familiar o un amigo necesita lentes, ¿verdad? O, bueno, una ayuda en ese servicio, ¿verdad? Juan puede atenderlos. Él trabaja, bueno, te voy a dejar que tú hables y digas un poquito de dónde trabajas y que puedes ofrecer, pues, a la comunidad, Juan. Claro que sí, pues, mire, yo trabajo en LensCrafters, ahí hacemos exámenes para la vista, para la visión, también hacemos los lentes ahí y atendemos muchas, pero muchas personas latinas, en la localidad que está dentro de los Boulevard Mall, que está en la Maryland Parkway. Ahí siempre tenemos gente que habla español, pues, porque la mayoría de nuestra clientela es latina. Entonces, si busca a alguien que le hable en su idioma, que lo pueda atender muy bien, en esto de términos de lentes, bifocales o lentes para niños, pues, solo requiere el examen, vaya con nosotros ahí, así lo atendemos en su idioma, y, pues, hacemos todos los exámenes para ver si está bien su salud del ojo, y si requiere el lente, ahí mismo se lo hacemos en una hora. Ah, qué suave, rápido. Rápido, qué bueno. Así es. Disculpa, si alguien va con una, ¿cómo se dice?, una receta, por decir, ¿verdad?, para lentes, ustedes también pueden, claro, ¿verdad?, llenar esa receta. No tiene que ver la prescripción o la receta con nosotros. Mientras la traiga, eso son las instrucciones para que yo pueda hacer los lentes correctamente. Y si tiene seguro de visión, también usamos eso, y si no, le buscamos lo mejor descuento posible para que salga con sus lentes bien puestos. Ah, qué suave. Oh, está muy suave eso. Te quiero hacer una pregunta, Juan. Yo soy María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, como aquí en Max Pond, también vendemos nosotros este lentes. También vendemos este lentes. Ya si uno viene aquí y compra unos lentes, ellos pueden llevar, se los pueden llevar a ustedes y ustedes ponerle la, ¿cómo se dice?, ¿prescripción? Ajá. Claro que sí. Ok. Prácticamente lo que están haciendo, están comprando la montura. Ustedes lo conocen como armazón o el aro, lo compran con ustedes. Y lo pueden traer a mí, y yo les monto la prescripción, su receta, a ellos, no hay ningún problema con eso. Perfecto. Bueno, ya saben, tenemos mucha gente que les encanta las cosas de marca, ¿verdad? Entonces, si usted está buscando, no sé, Burberry, Louis Vuitton, Chanel, pues pueden venir aquí a comprar, pues, los lentes, y luego ya le pueden ir a Lens Crafters con Juan, que está en la Boulevard, ¿dijiste? Ah, sí, es Boulevard Mall. Boulevard Mall. Sí, y ahí, pues, les puede llenar la prescripción. Y, bueno, se oye bien, va a pagar menos. Se va a ahorrar bastante dinero en los dos lados, más bien. Claro que sí. Claro, si mencionas que no voy yo aquí con la estación de radio, pues vamos a hacer todo lo posible para dar el mejor precio posible. Gracias, Juan, te agradecemos con todo corazón y, pues, he oído, pues, muchas cosas buenas de Lens Crafters y, pues, ah, no, para que sepan, yo también he mandado a familiares con Juan. Él trabaja excelente, es, bueno, no se puede decir más, tiene un negocio ahí que está excelente, la gente es muy linda, son expertos. Bueno, pues, vayan a conocerlo, vayan a visitar, si necesitan una ayudita, pues, con los lentes. Así es. Así es, gracias a ustedes. Gracias, Juan, por llamarte. Gracias, por llamar, Juan. Gracias, adiós. Gracias. Qué bonito es, Diana, cuando este, cuando es este, pues, tu gente, ¿verdad? Que, que da ese buen servicio para, pues, para atenderte, ¿verdad? Sí. Y Juan, pues, escucha que, que es, pues, muy profesional y sabe de lo que habla y sabe tus necesidades. Cuando tú vienes y, 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 este, traes tu prescripción, ¿verdad? O, este, información, tu, tu aseguranza, lo que sea, es bonito cuando te habla tu idioma. Sí. Y te entiende, te entiendes bien con esa persona. Y él te lo explicó, pues, no lo explicó muy bien cómo funciona, qué es lo que hace, los servicios que tienen. Muy bonito. Fíjate que sí. Y también está muy bonito, lo que me hizo a mí es que, siempre estaba diciendo, oh, pues, voy a agarrar el precio más mejor, pero sé. Cualquier promoción que tienen, se lo van a dar a la gente que, pues, sí le necesita. Y, y es verdad, como yo he dicho, yo he mandado a mis familiares, a mi, a mi familia, pues, a, a verlo. Y siempre salen muy felices, los lentes, increíbles, ¿verdad? Bien satisfechos salen. Y, y bueno, pues, él, me encanta, ¿verdad? Que sea así, que sea así, que sea tan atento con, con la comunidad. Y, como dice él, el local, el cliente al que tiene, es, es la maravilla, es latino, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, si ustedes ya saben, si usted, un familiar, un amigo necesita lentes o hacerse ese examen, ¿verdad? Porque hay unos que a lo mejor no tienen la seguranza, ¿verdad? Pues, pueden, pueden ir a ver a Juan en, en Lens Crafters, que está en la Boulevard Mall. Sí, siempre hay como un plan de pago o algo así, si no tienes esa seguranza. Claro que sí. Sí, pero cualquier pregunta que tengan, pueden ya llamar a Juan. Ah, pero saben que se nos falló. Bueno, si, ah, si ustedes quieren saber un poquito más o quieren agarrar más información sobre Lens Crafters, llámenme aquí al 702-253-7296. Aquí a la tienda, de nuevo, el número es el 253-7296. Llámenme aquí a la tienda si quieren saber un poquito más de información sobre Lens Crafters, para agarrar el número de teléfono que nos falló, qué cosa. Pero, por favor, cualquier, cualquier hora de las 9 a las 6, llámenos aquí si quieren saber un poquito más de esa información. Y ya le podemos dar esa información, pues, el, el número de, de la tienda, la dirección, bueno, y lo que guste, le puedo agarrar esa información. Ya saben, llámenme, 253-7296. Y sí, como te digo, Diana, este, estuvo, estuvo bien que, que la haya llamado, porque es información, pues, para nuestra gente. Como yo había dicho hace rato, este, hay gente, pues, que no tiene esa aseguranza, ¿verdad? Y tal vez, pues, ahí hagan ese plan de pago para ellos. Claro que sí. Y bueno, también, pues, si, si ustedes necesitan algo, ¿verdad? También pueden venir aquí a vender lo que ya no ocupen. Así es, sí. Si gustan empeñar algo también, ¿verdad? Porque hay veces que si estamos en apuros, fíjate que mi niña, tiene dos años, le encanta, ya no te quede, que le encanta quebrar lentes, porque se los quebró mi hermana, se los quebró mi mamá, y me está saliendo cara la niña, ¿eh? Pero, no, pues, sí, también si quieren ir a, nomás a agarrar, si tienen aseguranza y quieren ir a un lugar que tiene buen servicio, pues, ¿por qué no? Yo he ido a LensCraft, no el de Boulevard, pero a otro, y tienen buena calidad de lentes, y, ¿no? Solo más, me puedo imaginar, si tienen buen servicio y, ¿no?, buenos precios, ¿por qué no, y, no? Claro que sí, se ahorra uno. Claro que sí. Y bueno, ya saben, como está diciendo, hablando de mi chamaca quebrando lentes, y eso, que hay apuros, ¿verdad? Pues, puede venir a hacer un préstamo sobre cadena, sobre su anillo, ¿verdad? Entonces, ya puede ir a, por ejemplo, visitar a Juan en LensCrafters, en la Boulevard Mall, y lo pueden atender muy bien, ¿verdad? En lo que se necesite, si se necesitan los lentes, el examen, la prescripción, con mucho gusto, Juan los puede atender. También su, la gente, pues, con los que trabaja también los pueden atender, son muy lindos, pero ya saben, los invitamos a que visiten, a que llamen cualquier pregunta, llamen aquí a la tienda, es el 253-7296, o si gustan hablar con Laura o con María, llamen al 835-1340. Gracias, Diana, tanta información. Esta Diana, siempre lo digo, ella está llena de información. Nomás, le das el micrófono y ella te da toda la información que tienes que... I'm sorry, I'm sorry. Ok, pues, llevamos este a un receso, y al regresar, pues, este, esto nos va a acabar nuestro tiempo, pero ahorita al regresar, vamos a hablar un poco más sobre la Casa del Peño. Gracias. Bye, bye. Usted ha escuchado mucha plática del oro en estos días, con los precios de oro tan más altos como nunca, es como si hubiera un tornado. La Casa del Peño, conocido mundialmente Max Palm, es su lugar para llevar su oro aquí en Las Vegas. No lleve su oro a cualquier lugar donde le paguen centavos por el valor de su oro, lleve su oro donde sí le dan lo que en realidad vale su oro. Y le garantizamos el mejor precio por su oro, plata, diamantes y otras cosas de valor. Ven y visítenos en la Casa del Peño, conocida mundialmente, Famous Max Palm, aquí en Las Vegas, en la esquina de Sahara y Jones. O visítenos por internet, maxonlb.com. Palm Talk Live, es un programa de radio donde se le da la oportunidad a todos en participar y saber lo que vale sus tesoros, por expertos en el área de empeños. Escuche para saber el valor de oro, joyas, bolsas, accesorios electrónicos y todo lo que usted tenga de valor. Todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, aquí en KRLB, 1340 AM. Bueno, pues mi gente, ya estamos aquí de regreso en Palm Talk Live en Español. Estamos con la bella Laura. Y la más hermosa. María. María. No. La más hermosa es Diana. Yeah, yeah. Mira la Diana. Nos da esa carita como diciendo, ok, ustedes ya lo saben, sí soy. Ok, pues estamos aquí pues otra vez hablando sobre nuestra casa de empeño. Si está apenas escuchándonos por primera vez, otra vez somos una casa de empeño que estamos localizados en la Jones y la Sahara. Estamos aquí siete días a la semana de nueve a seis. Si nos gusta visitar, con mucho gusto llegue aquí. O si nos quiere hablar aquí, estamos en vivo cada miércoles al 835-1340, 835-1340. Y en caso quería mencionar, Juan de Lens Crafter. De Lens Crafter. Lens Crafter. Acaba de llamar y no agarramos su número. So, su número de Lens Crafter en la Boulevard Mall va a ser 702-737-8893. Así es. 702-737-8893. Pues si ustedes quieren hablar con Juan sobre unos lentes o una cita, sabe que llámelo. Se me hizo, pues él tiene buen servicio, buen servicio al cliente. Eso, llámelo si tal vez usted ocupa esa cita, ¿verdad? Para chequear su vista. Creo que ya es tiempo para mí. ¿Ya es tiempo para ti? Yo cuando te conocí tenías lentes. No sé qué te pasó, niña. Como que ya no tienes lentes. Y siempre te miro como, siempre andas así caminando con los ojitos medio cerrados que no puedes ver bien. No, pues gracias, gracias. Oh, de nada. Voy a ir con Juan en Lens Crafters en la Boulevard Mall. Ve a ver a Juan, pero no hables con María, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes a la gente lo que le quiero decir? Cada miércoles estamos aquí y este es nuestro técnico. Tenemos un técnico que es a todo dar este muchacho. Se llama Juan. Juan. Le decimos Juanito. Este, es una buena persona y ahora está cumpliendo años. Qué bonito día hoy, ¿por qué? Yo le quiero felicitarlo ahora en su día. Él es muy especial aquí en Max Pond. Todos lo queremos. Y este, ahora le compramos su pastel. Tenía globo, sus globos. Vine y ahí estaba atrás con sus globos. Sus globos, ajá. Con sus globos. Y hasta le hice una pasta con camarones, le hice. Este, pues, en agradecimiento, ¿verdad? Sí. Que es un buen, es un buen muchacho y este... Un buen amigo. Buen amigo. Más que, ya, un buen amigo. Es parte de nuestra familia aquí en Max Pond. Y otra vez, Juanito, te quiero decir que te queremos mucho y felicidades en tu día. Feliz cumpleaños. Felicidades. Y ellos cantan, la luna ya se metió. Así es. Bueno, pues, mi gente, este... Me encanta esa canción. Te encanta esa canción. A mí también. Es para ti, Juan. Feliz cumpleaños. Nomás le da risa. Bueno, pues, mi gente, ya se nos está acabando nuestro tiempo, pero yo le quiero dar gracias a todo, pues, a la gente que nos ha llamado, a Juan, Consuelo, que siempre muy atenta. Este, muchas gracias por siempre, pues, este, por llamarnos, ¿verdad? Y por ser, este, pues, muy atento de nosotros. Claro, claro que sí. Buen clientes y... Otra de las cosas, este, yo le quiero decir a la gente, mucha gente a veces se equivoca porque pasan, repiten el show durante la semana, pero le quiero decir a la gente que es en vivo cada miércoles. Cada miércoles de 4 a 5 estamos en vivo. Eso es cuando nos pueden llamar. Sí, es cuando nos pueden llamar porque yo estoy durante la semana. A veces gente nos llama y dice, ¿sabes qué? Ayer las escuché y estaba, traté de hablar y nomás sonaba y sonaba y sonaba y no, pues, no pude, no pude entrar al programa. So, cuando no es el miércoles a las, de las 4 a las 5, nos pueden llamar en el 702-253-7296. Así es. En la tienda y siempre va a estar Diana, María o yo. Iván también. O Iván también. Sí, este, pues ya saben, este, cada miércoles estamos en vivo de 4 a 5. Si nos gusta llamar para el otro miércoles, el número aquí es el 835-1340, 835-1340 y eso es aquí en vivo cada miércoles. Si quieren ir a venir y cuando hacemos el show, le podemos decir hola en su nombre. Poneros aquí en el radio, ¿verdad? Para que, pues, den su, su saludo, ¿verdad? Su gente. Así es. Este, pues ya saben, mi gente, si ustedes gustan venir aquí a nuestro local, estamos en la esquina de la Jones y la Sahara en el 60-40. Vengan a vernos, estamos aquí 7 días de la semana. Todos los días trabajamos, aquí estamos todos los días. Yeah. Eso sí, 7. ¿Verdad que sí? Sí, siempre estamos aquí. Si no estoy yo, está Laura, si no está Laura, está Diana. So, siempre hay alguien aquí que, que habla español, que los puede atender. Este, como les digo, estamos aquí 7 días de la semana, de 9 a 6. Si busca un regalito o busca algo para usted, algo para su casa, algo de arte, una herramienta, aquí es su lugar. Aquí es su lugar, lo va a tener, que somos un Max Pond, somos una casa de empeño y este, pues, tenemos todo. Y lo más bonito que hay es ese apartado, el famoso apartado. Ah, sí, es mi favorito. No, no, no más el tuyo, también el mío, el de Diana. Cada quien aquí tenemos un apartado, porque se nos hace fácil cuando salen las cosas nuevas. Bien. Se nos hace fácil, oh, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y este, tú sabes, se nos hace fácil. Sabes que tenemos una llamada, vamos a ver quién nos está llamando. Hello. Sí, bueno. Bueno, ¿con quién hablamos? Tony. Tony, ¿cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, mire aquí, ya se nos está terminando el programa. ¿Cómo está, Tony? Pero me van a dar galletas, ¿no? Sí, claro que sí. Una galletita. Sí, aquí las tenemos, si gusta venir a vernos. ¿A dónde las agarro? Estamos en el 6040, en el oeste de la Sahara, en la esquina de las Jones y la Sahara. Oh, voy por ellas. Sí, ok, Tony, pues aquí lo esperamos. Gracias. Bueno, pues mi gente, pues ya se nos está acabando el tiempo. Les quiero dar las gracias por escucharnos. Y este, aquí vamos a estar para la próxima semana. Muchas gracias. Bye, hasta luego. Se cuidan. Chau. 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 Chau.